Vamos a recibir y vamos a saludar ya a Lander Martínez, que está con nosotros, secretario general de Podemos-Euskadi, Podemos-Aldubú, y portavoz del Carrequín Podemos. Lander Martínez, ¿qué tal? ¿Qué tal, Egonón? Bueno, le decía yo antes, en broma, que tal sienta esto de estar en el gobierno, por aquello de lo que toca por Unidas Podemos. Bueno, pues es una nueva fase, una nueva fase para Unidas Podemos en el Estado, que nos permite sacar adelante muchas de aquellas medidas que llevamos tratando de sacar adelante o que llevamos demandando y predicando desde que llegamos a la política prácticamente. Es sorprendente que en seis años una fuerza política haya sido capaz de llegar al gobierno, pero también lo estamos demostrando ya desde el primer momento que se pueden generar cambios. Bueno, yo creo que esta semana la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros encima con el diálogo social como pata central de este proceso ha sido una demostración de los avances que se pueden hacer con voluntad política y con buena gestión. Y bueno, pues yo creo que nos esperan unos años muy interesantes si somos capaces de aprovechar lo máximo posible nuestro papel en el gobierno, que creo que vamos a hacerlo. O sea que sabe que van a poner la lupa, ¿no? Es cierto que han empezado bien con lo del salario mínimo, pero la lupa va a estar encima, claro. Las exigencias van a ser máximas. Bueno, la lupa tiene que estar encima. Nosotros entendemos que somos el gobierno, entendemos que tenemos que ser vigilados, entendemos que tenemos que ser cuestionados, entendemos que las demandas tienen que ponerse encima de la mesa y obligarnos a ir más allá de lo que podamos acordar con el Partido Socialista y empujar a un gobierno allá donde los partidos políticos a veces no pueden llegar. Mientras sea por eso, mientras sea por control democrático al gobierno o por impulso de medidas o por demandas ciudadanas, pues nosotros entendemos que el papel de la sociedad es ese. Otra cosa es que haya quien, bueno, pues como ciertos medios de comunicación o como ciertos partidos políticos en concreto, quien lo que pretenda es torpedear y bloquear cualquier avance que vaya a tener y que se vaya a dar en el Estado y tratar de tumbar cualquier medida que el gobierno traiga adelante, si no es políticamente, judicialmente. Eso ya es simplemente no saber de qué va la democracia. Bueno, por ejemplo, la semana que viene tenemos convocada una huelga general aquí en Euskadi, una huelga general convocada por los sindicatos El Ailab y apoyada por parte del colectivo de pensionistas y demás. ¿Usted cree que hay razones para una huelga general? Bueno, yo creo que las demandas que se plantean por parte de El Ailab y de los colectivos son demandas que nosotros compartimos, incluso que hacemos nuestras. E incluso son demandas muchas que están presentes en ese programa de gobierno, porque la mayoría de las cuestiones de las que se habla en esta huelga son cuestiones que son de competencia estatal, aunque es verdad que hay otro tipo de cuestiones que se plantean. Pero nosotros consideramos que precisamente por eso el gobierno estatal merece un margen de confianza, lleva apenas dos semanas funcionando y ese gobierno ha sido capaz de revalorizar las pensiones al IPC, ha sido capaz de subir el salario mínimo interprofesional, ha sido capaz de convocar la emergencia climática con 100 medidas encima de la mesa y creo que merece un margen de confianza antes de paralizar el país mediante una huelga general, lo cual no quita que desde el respeto a los movimientos sociales y a los sindicatos, pues cada uno se moviliza como quiere y cuando quiere. Pero bueno, sumado a eso también me preocuparía que se hiciera una autorización preelectoral de esta huelga en un momento muy concreto en el que tenemos el gobierno más progresista de Europa en el Estado y podría llevarnos a conseguir muchos logros. ¿Tiene la impresión de que esta huelga fue convocada en un escenario distinto al que se ha producido ahora? Es decir, que es una huelga previa a la configuración de un gobierno como hay en estos momentos. Bueno, sabemos que es una movilización bastante previa a lo que se plantea y al resultado que ha habido del proceso democrático en estos momentos y que probablemente en su momento nadie imaginase que llegaríamos a tener un gobierno que en un mes consiguiera las cosas que ha conseguido este gobierno o que plantease la llegada de salario mínimo interprofesional a 1.200 euros en cuatro años, por ejemplo. Claro, pues los análisis hay que hacerlos en su contexto y los análisis hay que hacerlos en base a cuáles son las medidas políticas que se quieren impulsar y cuando esas medidas políticas están en el programa de gobierno pues quizás lo más positivo sería impulsar a ese gobierno de manera positiva demandarle cuestiones, obviamente porque hay que demandarle cuestiones siempre hacerle ir más allá pero también darle un margen de confianza sobre todo cuando hay una parte de las organizaciones políticas que van a hacer todo lo posible para hacer que el gobierno esté ahí. Una de las reivindicaciones y al principio era prácticamente la inicial también por la que se ha motivado esta huelga era por las reivindicaciones de los propios pensionistas que están pidiendo pues una pensión mínima de 1.080 euros. ¿Están de acuerdo ustedes con esa solicitud? Bueno, yo creo que se corresponde con la realidad social que hay en Euskadi y con el nivel salarial que tenemos aquí pero también es verdad que el debate es más profundo que esto estamos hablando no solo de que hay que revalorizar las pensiones al IPC estamos hablando de que hay que derogar el factor de sostenibilidad estamos hablando de que hay que reformar el propio sistema de pensiones para que no deje nadie atrás adaptándolo a una nueva realidad social a una nueva realidad demográfica a unas perspectivas sociales de futuro que en el siglo XXI las cosas cambian rapidísimo la pirámide demográfica está invertida bueno, en fin tenemos un montón de factores económicos y sociales que hay que tener en cuenta para una reforma necesaria por lo tanto yo creo que a día de hoy los objetivos marcados por el gobierno del estado son objetivos que se podrían corresponder perfectamente con las demandas que tienen los pensionistas aquí también es verdad que a mí me duele ver a un movimiento pensionistas dividido cuando precisamente algo nos han demostrado los pensionistas es su capacidad de movilización lunes a lunes para reivindicar algo que es más justo que ninguna de las reivindicaciones que es que puedan tener una pensión digna después de sacrificar muchas horas de su vida durante más de 40 años y que además no es solo una reivindicación que sirva para las personas que a día de hoy se están manifestando sino que es una reivindicación que sirve para cualquier generación futura entonces bueno pues a mí me gustaría que no hubiera ningún tipo de división dolorosa en ese movimiento y creo que hay ciertos movimientos que se están dando ahora que la están provocando políticamente hablando y dentro de la propia organización dentro de Unidas Podemos hay que dar muchas explicaciones por aquello que han apoyado por ejemplo en los presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco bueno explicaciones siempre hay que dar también es verdad que es un sello de identidad nuestro y tratamos de ser lo más transparente posible con nuestros votantes con la ciudadanía y con nuestros militantes también pero creo que se ha entendido muy bien por parte de bueno puedo hablar desde luego por parte de la organización pero también creo que por parte que era una demanda de la sociedad vasca en particular que estamos en una época de diálogo y que estamos en una época de grandes acuerdos y bueno pues yo creo que hemos vuelto a tener acuerdos esta semana pasada presupuestarios en Irún y yo creo que que hay una voluntad mayoritaria tanto de de la sociedad y de la ciudadanía como de de algunos partidos políticos de avanzar de ponerse en el plano de hacer avanzar al país de acordar entre diferentes y no de estar en el bloqueo y yo creo que cualquier avance en ese sentido sabiendo que tenemos que llegar mucho más allá siempre es aplaudido por la ciudadanía vasca y es entendido por la ciudadanía vasca han sido cuatro años muy complejos políticamente han sido cuatro años de inestabilidad política han sido cuatro años de cuatro elecciones generales han sido una prórroga presupuestaria en Euskadi de unos presupuestos aprobados con el Partido Popular han sido muchos elementos que han hecho que incluso la ciudadanía llegue a pensar que la política puede ser un problema y nosotros tenemos que evitar a toda costa eso nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la gente identifique la política con las soluciones y para que identifique la política con aquello que le permite mejorar su vida en el día a día y desde luego es ahí donde el Carrequín Podemos trata de centrarse y de trabajar ¿En algún momento de las conversaciones que han mantenido con el Partido Socialista en Estudasco ha salido la idea del intercambio es decir eso de apoyar un gobierno en Madrid o el negociar unos presupuestos aquí La verdad es que por parte de ellos también hemos sido bastante respetuosos con esa parte empezando por el hecho de que nuestro diálogo presupuestario empezó antes siquiera de que se supiera que iba a haber una nueva convocatoria de elecciones pero solo hemos hablado una vez de ello y fue para decir no podemos dejarnos influenciar por lo que pase fuera de aquí es decir si hacemos el trabajo lo tenemos que hacer aquí tiene que ver con cómo llegamos a un acuerdo que mejore las condiciones de vida de la ciudadanía vasca De todas formas se han aprobado los presupuestos pero estamos ya prácticamente a las puertas de una campaña electoral porque probablemente está en manos del Dendakari el tomar la decisión de cuándo será pero atisba que antes del verano estaremos en campaña electoral estaremos ya metidos en elecciones Yo creo que es una posibilidad bastante realista a mí me gustaría disponer de más tiempo para poder sacar más leyes porque la verdad es que tenemos una producción legislativa notablemente pobre en esta legislatura son muchas las leyes que se van a quedar a medias muchas las que se van a quedar en el tintero y pese a que el gobierno vaya a tratar de darse prisa seguramente en sacar más de una ley que mejore su producción legislativa las importantes se van a quedar fuera es decir no habrá grandes reformas en esta legislatura y es significativo que sería significativo que se sacasen una serie de leyes en los últimos dos o tres meses de la legislatura creo que eso denota también el ritmo e incluso el escenario de bloqueo que ha tenido el parlamento vasco durante un tiempo largo sí porque claro estamos hablando algunas cosas más o menos podíamos intuir que podían quedarse estancadas el nuevo estatus por ejemplo las discusiones sobre la ponencia autogobierno eso prácticamente se puede decir que está paralizado porque a buen puerto no van a llegar con tan poco tiempo bueno ese es uno de los grandes problemas yo creo que el diagnóstico general el estancamiento es decir estamos hablando de un país que quiere avanzar de un país que necesita adaptarse al reto del siglo XXI de una ciudadanía que es innovadora que piensa en ir más allá y no podemos permitir que los gobiernos que la dirigen impriman un paso lento a la política que nos lleven a un estancamiento y bueno la verdad que la ponencia de autogobierno es bastante representativa de esto porque porque ya son dos legislaturas yo creo que se han hecho avances yo creo que quizás no todo lo suficiente es verdad que no vamos a alcanzar una solución a la actualización del estatuto en la legislatura actual pero bueno creo que hay una base de acuerdo amplio una base que además es sólida en ciertos elementos como puede ser la protección o el blindaje de los derechos sociales que avanza por lo menos en el diálogo al respecto de la cuestión territorial aporta diferentes opciones aporta diferentes fórmulas hay bastante acuerdo en la forma en la que se tiene que relacionar Euskadi con el Estado Español bueno en fin yo creo que que tiene una serie de elementos que que nos permitirían poder empezar a trabajar en una nueva ley estatutaria de manera bastante honesta y natural eso seguramente pues si de ella una vez se constituía un nuevo parlamento pero creo que ahí también el papel que ha jugado el Carrequín Podemos ha sido central para desbloquear un debate que estaba absolutamente bloqueado y empantanado y que bueno pues que ahora por lo menos tiene un texto base a través del cual se puede trabajar una ley yo creo que eso pues más lento de lo que nos gustaría pero es un avance bueno que las diferencias todavía siguen siendo notables el derecho a decidir por ejemplo es un elemento que por ahora parece insalvable a la hora de mantener las discusiones es un elemento complejo es un elemento complejo y que es verdad que bueno que tiene un digamos un apoyo el concepto un apoyo mayoritario a nivel parlamentario es verdad que luego existen matices dentro de quien plantea el derecho a decidir pero bueno pues ahí nos toca hacer un esfuerzo amplio quizás un espacio paralelo propio para debatir solo esta cuestión que nos que nos ayude a encontrar una fórmula correcta y aceptable por lo menos para una mayoría plural de partidos políticos yo creo que nosotros hicimos una propuesta bastante interesante que hablaba de expresar la voluntad democrática de la ciudadanía vasca y yo creo que eso es una fórmula que permitiría a la ciudadanía vasca decidir sobre de qué forma quiere relacionarse o qué avances quiere dar en materia territorial sin contraponerse a la constitución sin contraponerse a ningún tipo de legalidad y que debería ser incluso aceptable por parte del partido socialista que yo creo que ya le toca dar un pasito más allá en esto que hablan del federalismo y entender que bueno pues que si realmente ese es un modelo de estado tienen que empezar a entender los diferentes territorios como bueno pues como más autónomos y con más necesidades de relación territorial si lo que pasa que luego hay otras circunstancias que rodean aquí todo lo que hay en el ámbito político ayer mismo se pudo visibilizar en el viejísimo quinto aniversario en la exposición que se inauguraba con respecto al asesinato de Gregorio Ordoñez vemos todavía que hay muchas cuestiones sobre la mesa muchas heridas abiertas se criticaba por ejemplo la decisión del propio gobierno de haber dado del gobierno vasco de haber dado pasos en torno a la solicitud del fin de la dispersión del acercamiento de los presos y demás hay cuestiones todavía de heridas abiertas se criticaba por hay heridas abiertas obviamente se criticaba por parte también yo creo que hay que ser justos y por parte de un sector muy concreto que ha decidido que no quiere dar avances en confidencia se refiere al Partido Popular y yo no voy a juzgar al Partido Popular Vasco al completo porque creo que hay voces plurales y diferentes perspectivas dentro del Partido Popular Vasco en esto creo que tiene más que ver con el Partido Popular de Madrid creo que tiene más que ver con quien incluso saca réditos políticos de ciertas cuestiones yo creo que en Euskadi tenemos una voluntad clara de construir convivencia de reparación de justicia de verdad de reconocer que asesinatos como el de Gregorio Ordóñez que se recordaba ayer están absolutamente injustificados fueron injustos fuera de lugar en una sociedad y que eliminar al adversario político nunca 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 puede ser una estrategia política es decir está más allá de cualquier estándar ético y que partiendo de esa base entendemos que cualquier paso que se dé en mejorar en convivencia es positivo y evidentemente pues también el acercamiento a las personas privadas de libertad es un paso positivo es un paso que bueno que elimina una situación injusta en la que viven estas personas porque están lejos de sus familias porque están lejos de sus rugas de arraigo social porque se dificulta su reinserción y porque se castiga a sus familias entonces yo creo que ya es un momento en el que toca elegir o se está con el avance y se está con la convivencia se está con la reparación de cualquier herida y se está con obviamente el reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA o bueno o se está en el bloqueo y en el en los hace 30 o 40 años y en no tratar de construir puentes necesarios en esta sociedad si lo pasa que he mencionado precisamente eso menciona el partido popular en Madrid fundamentalmente como bueno pues como una especie de ariete claro pero hay muchas cuestiones que ahora mismo se ponen en cuestión partidos independentistas secesionistas todo el movimiento que acaba esto judicializado pues seguro que va a acabar todo judicializado bueno no es nuevo en su día incluso Vox también planteó ilegalizar a nosotros no sé por qué pero porque así lo consideraban pero sí estamos en un tiempo de incluso de barbaridades políticas en la que se plantean ilegalizaciones de proyectos de partidos políticos porque representan una serie de proyectos nosotros siempre hemos defendido que todo proyecto debe tener su cauce democrático para ser llevado a cabo y lo vamos a defender frente a quienes les gustaría que solo fueran ellos el partido único les gustaría ser el partido único del país pero y además defenderemos con capa y espada la democracia y defenderemos la política para la solución de problemas de conflictos y para avanzar luego hay quien como ha dicho usted perfectamente quiere utilizar a los jueces quiere utilizar cualquier tipo de mecanismo legal punitivo penal para impedir que los proyectos políticos se lleven adelante pero bueno pues ahí se demuestra cuál es la cultura política y cuál es la concepción de la democracia que tienen una serie de partidos en este caso Partido Popular y Vox y bueno pues Ciudadanos también en menor medida que a día de hoy no pintan mucho pero yo creo que eso tiene que ser algo que nos haga ser sólidos frente a cualquier tipo de judicialización de la política y que nos haga ya dejar de una vez por todas eso a un lado y avanzar en diálogo en política y en soluciones materiales y soluciones materiales que van a llegar a las vidas de las personas y soluciones materiales que van a llegar a los bolsillos de las personas y mientras tanto pues bueno pues si quieren gritar y si quieren ladrar y si quieren estar tratando de torpedear todas aquellas medidas que van a mejorar la vida de las personas pues demostrarán que ni son demócratas ni quieren que las personas salgan adelante Me quedaba una cuestión también tenía una duda con respecto el otro día ustedes firmaron un acuerdo concejal de su partido en el ayuntamiento de Irún y habló después el concejal también de que se podían explorar nuevas posibilidades ¿a qué se refería? a que hay posibilidades de que en un futuro haya, no sé conformación de gobiernos de izquierda su unidad de la izquierda aquí en Euskadi Bueno, nosotros siempre hemos defendido ese tipo de proyecto de que las fuerzas políticas de izquierdas tenemos un papel tenemos una mayoría parlamentaria y en su día pudimos habernos puesto de acuerdo para plantear algo con las izquierdas creo que dando pasos bueno, pues lo de Irún puede ser es un caso interesante en el cual tres fuerzas progresistas de corte diferente también entre otras cuestiones bastante diferente nos hemos puesto de acuerdo también me gustaría resaltar que seguramente si Podemos no hubiera estado ahí en medio esto igual no habría sucedido y no habríamos tenido un acuerdo de izquierdas en el ayuntamiento de Irún por lo tanto pues tomémoslo como una experiencia que nos puede servir de ejemplo y que bueno que veremos si en un momento se puede trasladar a otros lugares o no desde luego si hay que hacer esfuerzos para ello pues el Carrequín Podemos va a estar ahí pues Lander Martínez portavoz del Carrequín Podemos secretario general de Podemos Aldugú le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros que tenga buen día que regreso que asegur